buen día cómo están todos y bueno y la verdad que para uno es un placer poder tener a un profesional como él dentro de la institución y como padre y aparte es un jugador que que también claro por la identidad en este caso y por el sentimiento de ya por sudamérica es un jugador que se convierte clave y referente de ese aspecto también de darle identidad al equipo además de lo que juega y si hace unos cuantos años que está en la institución de chico también en la institución porque un par de años hubo acá y bueno después de toda la posibilidad de ir a nacional este con un convenio y bueno después sigo toda la carrera y en algún momento como como sean esas charlas de padre e hijo en algún momento sale algún rezongo de algún rendimiento deportivo o se lleva con tranquilidad al diálogo entre el presidente e hijo del club no 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 este hablamos este hablamos bastante en realidad bueno el todo profesional el relacionamiento es como que se corta un poco con la parte de la parte política este no 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 se lleva bien como como lo como venía este sudamérica antes de todo lo que pasó del parate por la pandemia y bueno veníamos muy bien para nosotros con las contrataciones que habíamos logrado este incorporar este no solamente de cacha de guillermo sino de valores más más lo que ya teníamos creo que habíamos dado un conjunto este un grupo muy importante no solamente profesional sino en lo humano y bueno que las perspectivas son son muy altas siguen siendo siguen siendo pero bueno hay que ver qué pasa con este parate este y ver que como como se arranca de vuelta básicamente y más allá de lo que decías ahora de este parate y después ver cómo cómo se retoma la actividad supongo que dentro de los planes son los objetivos principales de sudamérica es volver a la primera división no sí claro por supuesto el objetivo nuestro este personal y bueno institucional y siempre regresar a la primera división es un lugar donde nunca debió este salir de sudamérica un poco injusto de la forma que se descendió este el fútbol a veces injusto pero bueno creo que en el caso nuestro creo que fue doblemente injusto este no solamente lo deportivo sino también lo deportivo porque creo que los tres partidos jugamos mucho mejor que el rival este después por penales este tenemos una mínima diferencia y bueno y después se da la situación de que bueno que este tipo penas en el cual siguió este con la posibilidad de estar en primera división después no no compite no entonces este creo que el dolor fue mucho más grande y aparte se había hecho una buena campaña con bueno como entrenador claro había reafirmado un poco la las buenas cosas que se le habían visto en otros equipos pero con con sudamérica había sido muy bueno pero quizás ahí con lo que hablas del tanques a veces es un poco lo que pasa en este futuro uruguayo de que a veces falta seriedad a la hora de encarar los proyectos desde lo económico desde lo deportivo y que eso duele a veces cuando no sólo sos superior quizás en la cancha después cuando pasan estas cosas de que un equipo no juega duele más por eso y si lamentablemente porque en realidad bueno todo el esfuerzo que se hace este uno le pueden pasar situaciones deportivas porque está dentro de digamos de lo que es la lógica del fútbol que no tiene lógica y bueno este pueden suceder cosas dentro de la cancha pero después bueno la verdad que suceden situaciones que son extra extra futbolísticas que bueno por lo menos en este caso particular este no nos permitió este seguir en 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 primera división y este y bueno y encima de primera división este este o sea que creo fue 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 todo un campeonato este en primera división también este ya con un equipo descendido este me parece que lo este que bueno que por lo menos este sudamérica hubiera mantenido la la categoría pero bueno políticamente este no se podía y bueno políticamente no se pudo no se pudo lograr este que sudamérica se mantuviera en primera división si hicieron un estético si hicieron pero lamentablemente no se pudo eh volviendo un poco a a este sudamérica como como se da la posibilidad de que llegue a el igual de los ríos y Guillermo Rodríguez ¿no? estos jugadores de experiencia del fútbol uruguayo a una divisional que quizás no no está acostumbrado a tener esta grande figura si bueno no llegan por por un representante por Omar Pérez que tiene conocimiento de 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 los dos este y este Omar porque bueno el Cacha había sido compañero de de Romano en de la sección y este y bueno y ya profesional este y laboral con el con el este y bueno y a la a la institución este y acercó algunos 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 representantes empresarios este para dar una mano en Sudamérica o sea no están gerenciando ni nada puede decir este aparte tiene un vínculo con Sudamérica hace un montón de años este de toda una vida de toda una vida este el sudamericano y el padre y el tío por dirigente de la institución y en su momento él había gerenciado y bueno este en conversaciones que se habían mantenido nuestras llamas de mesa de un hinche de alguna forma es difícil este empezamos a este digamos a pensar y a soñar un poco desde la situación y empezó todo como una una especie de broma y al final bueno más por el Cacha que con Guillermo un poco más más particular y más directo este y bueno en una madrugada en lo llamamos al Cacha telefónicamente este y bueno este se dio la posibilidad de comenzar todas las ideas y bueno esas cosas que se dan y así este llegó el Cacha a a Sudamérica vamos a una cosa Miguel te vamos a volver a llamar porque estamos escuchando un poco raro desde acá pero cortamos y retomamos la llamada enseguida nada menos de 30 segundos recomendarles en esta cuarentena a usted Pepe que no les puede enseñar nada no soy un desastre es un desastre cocinado usted sí espantoso y tiene la mejor opción que son los amigos de Albertos donde tiene los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional con una deliciosa propuesta gastronómica platos gourmet de la alta cocina y las mejores carnes uruguayas en la tradicional parrilla en los dos locales Positos y Barra de Carrasco Barra de Carrasco hoy por el COVID está cerrado así que llama Positos al 2605 9314 y le llevan estas hermosas comidas a su casa para que usted no te dé a cocinar muy bien es mucho mejor veremos de nuevo a Miguel Jiménez nos contabas ahí reiteraros un poco el final que fue un poco se nos estancaba de la situación del Cacha y Guillermo no, no sé dónde no, puntualmente había contado ahí de que bueno Nevalo tenía un conocimiento con Diego Pérez a través de Omar Pérez que Omar Pérez había jugado obviamente el hermano Omar Diego había jugado con el Cacha y un poco había sido una de las cosas que facilitó la llegada por ahí fue que se cortó sí, sí, sí y bueno en una reunión de boliche como decía este que ahora no se puede por decir de alguna forma bueno, con Fajando con Pabón estuvimos pensando en la posibilidad y soñando con algunos jugadores y bueno se dio en la conversación en nombre del Cacha y bueno empezamos a manejar y Omar lo llamó y quedó un poco bien en el time by y bueno en el día en la noche nos animamos lo llamamos lo llamamos al Cacha y bueno le propusimos la idea de venir a Sudamérica es una institución histórica que han pasado muchísimos valores importantes para para el Uruguay para los jugadores profesionales de gran valida y bueno le gustó la idea y bueno a los dos días yo me iba pensando dijo que sí y bueno de esa forma fue que pudimos lograr que viniera para acá él tenía ganas y tenía intenciones en otros lugares y tenía inconvenientes con el tema del coronavirus tenía alguna propuesta de Estados Unidos y algún otro lugar pero bueno le llevó la idea para también poder devolver el país y la idea es que a pesar de la pandemia cuando vuelva el futuro estén los dos porque en algún momento había surgido un rumor de que quizás Guillermo o el Cacha iban a estar solo por seis meses pero no sé si esto afectaría en algo el tema de la pandemia la idea es que sea todo normal lo que se había hablado y que jueguen claro sí la idea es esa en realidad el arreglo con los dos jugadores fue bueno la intención es poner los dos y venir para sumar y hacer después por lógica bueno si hay alguna posibilidad que les pueda salir que sea beneficioso profesionalmente para ellos o sea en la institución no solamente con ellos sino con todos los jugadores que han pasado por acá nosotros tenemos una cultura a veces diferente al resto de los equipos o sea ya que necesitamos la parte económica de ser flexibles no le cortamos a ellos no le vamos a cortar ninguna carrera porque estoy hablando en general la posibilidad de repente de generar otros ingresos que sean mucho más importantes entonces digo un poco en esa línea también digo fue una situación que se habló con ellos que bueno si a mitad de año había alguna posibilidad de repente de ir a un otro equipo que bueno la institución no iba a haber inconveniente y bueno fue el acuerdo que se hizo lógicamente estamos hablando de una situación normal hoy estamos todos en una situación anormal digamos una nueva normalidad como le dicen el pudo ni siquiera ya se faltaron los entrenamientos ya estábamos para arrancar y ahora como quien dice hay que arrancar de vuelta les han dicho cuándo pueden volver a trabajar o cuál es el proyecto de que vuelva a tener una nueva fecha de inicio la B y no se está hablando nosotros tenemos una conferencia una videoconferencia nosotros tenemos una comunicación muy fluida con el ejecutivo con los presidentes pero aparte yo personalmente con el presidente con Nacho tengo una excelente relación desde hace muchos años y bueno después imagínate que lo atomizo primero que nada está el tema del protocolo que es lo primero que tiene que salir y bueno en base a eso después como dice el gobierno día a día hay una idea de repente como dicen todos de agosto para empezar en septiembre o de repente empezar antes yo tengo la esperanza de que sea un poco antes yo pensaba siempre pensé que lo que íbamos a arrancar en junio los entrenamientos yo personalmente y bueno creo que no en junio capaz que no se va a dar pero tengo la esperanza que de repente en julio se puedan empezar los entrenamientos en principio en la mitad de julio y de repente el campeonato pueda empezar a fines de agosto o mediados de agosto en realidad nosotros vamos a necesitar por lo menos tres semanas o cuatro semanas de preparación y bueno y más con con el tema del protocolo que hay que ver como 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 se ordena todo ese tema que creo que no creo que se empiece con todo con todo el plantel empezarán en grupo entonces creo que va a ser un poquito más complicado capaz que algunos días más se van a necesitar y un equipo de la B puede cumplir con a veces esas exigencias que hay en protocolos si comparamos a nivel mundial que piden hasta test y millones de cosas más y bueno yo creo que se van a tener que cumplir y yo creo que vamos a tener este o sea va a ser tanto del estado como como de la asociación ¿verdad? por el tema de los test hoy en todos los lugares se están haciendo test la construcción siempre está haciendo test yo creo que bueno los médicos se van a tener que la sanidad nuestra se van a tener que ayudar y bueno alguna forma la vamos a encontrar para poder digamos cumplir con el protocolo también hay una realidad ¿no? por ejemplo en Europa se habla de que bueno se pueden entrenar de a 5 jugadores pero claro los equipos de Europa tienen 10 canchas en sus complejos 15 canchas acá no es el caso hay 2 3 canchas como máximo en la mayoría de los complejos entonces también hace más complicada la situación sí sí claro nosotros por suerte bueno 3 canchas tenemos y este porque acá hablan de que en principio bueno no podrían ser más de 8 perdón 6 por mitad de cancha ¿verdad? este con un distanciamiento determinado o sea que con ese criterio nosotros nosotros por lo menos en particular con las 3 canchas no tendríamos inconveniente más allá que yo no creo tampoco que empiecen todos juntos este para mí en lo personal digo no esto no 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 lo hablé con nadie ni 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 protocolo pero me supongo que se dan en grupo que era lo que yo pensaba en un principio este allá si si Sudamérica este arrancaba arrancaban a entrenar este era en partir en plantel en dos y hacer grupos un día un grupo otro día otro grupo este y bueno irnos ayornándonos y un día en la semana este voy a tener a todo a todo el grupo este pero bueno eso se va a ir viendo también con el tema del gobierno este el tema del entrenamiento y cómo se va dando todo este tema con con el virus como que no solamente en los motivos sino en los nacionales pero uno viendo la apertura que se está dando a todos este a todo el tema este de la productividad y de los comodales y bueno indudablemente de alguna forma si o si vamos a tener que empezar a agarrar la agarrar la pelota ¿no? lo bueno sí que tenemos que bueno por lo menos tenemos la visión de los equipos y en otros países que ya van a arrancar y bueno ahí se va a hacer un un testeo puede ser alguna forma de cómo de cómo viene funcionando el tema sin duda te saco un segundo de lo que es el tema de la actualidad de la pandemia y puntualmente voy a a un tema que tocábamos acá específicamente también por alguna situación que se manejó públicamente Sartori se interesó en Sudamérica se reunió para tratar de generar una situación de convenio como quizás tiene el Citigroup en este caso con el Sunderland ¿se les acercó Sartori a ustedes? no no yo estuve una una reunión antes que digamos que sucediera toda esta situación de que coronelavirus y con unos asesores con unos asesores de él que tenían la intención de relevar un poquito el tema de Sudamérica y bueno pero fue fue eso nada más por lo menos lo que a mí respecta fue la conversación que tuve pero después no hay nada más no sé quizás capaz que alguien habló con él y no me lo informó claro porque también en la última versión se habían a ver Sartori quiere invertir o quiere buscar equipos uruguayos y un equipo puntualmente de los que se habían manejado era el de Sudamérica quizás también se basa en esa charla que en su momento se acercó algún asesor bueno si ojalá la institución está abierta a todos ojalá si está escuchando que venga escuchamos escuchamos sin ningún inconveniente y cuando fue el asesor que les dijo que les comentó de cual era la idea no bueno yo la intención era bueno que estaban buscando algún equipo ya que la intención de Juan era bueno en Uruguay dar una mano y bueno tener algún equipo deportivo como el que tiene un equipo en el grupo en el exterior le gustaría todo el tema a mí que a él le encanta todo el tema del fútbol y aparte de eso bueno sería un proyecto muy importante para él y la empresa de él y bueno las cosas normales un poco más en lo personal y bueno nosotros no teníamos ningún inconveniente al contrario pasamos algunos datos en la institución lleva casi una institución que está gracias a Dios que está bastante prolija gracias a unos cuantos años que venimos haciendo el esfuerzo somos uno de los pocos equipos creo que estamos con el PP ya el día tenemos algunas deudas que son deudas normales con los jugadores con el posicionamiento atrasos algunos atrasos que ya no son tantos tampoco o sea que bueno la institución es una institución con mucha historia muy rica y bueno fue eso la conversación y en algún momento creo que alguna de las personas que están dando una mano a Kar creo que había tenido una conversación con él pero la verdad después no pasó absolutamente más nada bueno el otro día vi que salió en Twitter eso y dice bueno capaz que se anima a ver más entonces se reduce un poco también la idea de ser entre comillas una filial por ejemplo en este caso del Sunderland que también te daría como otro respiro económico cuando hablamos todos los años de que en los arranques de torneo hay equipos que tienen ciertas deudas casos que tienen que cumplir ciertos contratos y no se llega la plata y se espera la plata de la televisión etcétera daría otra flexibilidad también en ese caso ¿no? No, claro por supuesto me supongo yo que que debía ser de otra forma en algún momento también nosotros pensamos lo mismo cuando con la sociedad anónima la gente que estaba era la gente del Cádiz y bueno no fue tan bien después se pelearon con la gente se pelearon los que eran los accionistas del Cádiz y bueno terminamos nosotros con el problema que no teníamos absolutamente nada que ver cuando en la vida acá el presupuesto de Sudamérica es ínfimo para lo que manejan pero bueno uno siempre trata de pensar positivamente y bueno indudablemente si viniera de repente algún equipo o algún carenciamiento o como se le quiera llamar ingresar en el club o hacer un convenio con estos equipos indudablemente que es importantísimo porque se supone que la solvencia económica la tienen y bueno la situación económica acá es completamente diferente a una situación económica después de un equipo europeo o sea que acá se pueden hacer muchísimas cosas más y creo que pueden sacar muchísimos jugadores más porque en realidad el que viene viene por eso también en realidad acá el que van a hacer una baloncia es acá 10 jugadores y de 10 de repente capaz que 3 son de rivalidad y no deja de ser un negocio así que indudablemente sería más que más que bueno una situación de esas para cualquier equipo además creo que también no solo mejoraría a la institución sino que también le daría otra tranquilidad porque no a los jugadores que muchas veces y más que nada en la segunda división tienen que tener un trabajo paralelo porque lo que se gana en el fútbol lamentablemente no es lo que lo que se debería como para vivir de esa carrera entonces también podría por ese lado beneficiar no solo al club sino también a los jugadores como hizo Torque ahora o como va a ser Torque con 5 canchas con edificios oficinas que también quieras o no profesionaliza un poco más a la institución no, no claro por supuesto por supuesto pero bueno eso a veces no va tampoco de la mano de lo que el jugador puede puede ganar quizás puede ganar un poco más pero en realidad yo creo que más allá de eso es la expectativa del jugador de poder tener una salida importante que le permita hacer una diferencia como indudablemente acá bueno Torque es una de repente es una excepción no sé lo que ganan los jugadores de Torque cuando estaban en la vez que jugaban muchos tenían salarios estos como si fueran de primera división pero bueno indudablemente no van a hacer la diferencia igual por no tener un salario medianamente decoroso mientras que están con contrato en la institución sí indudablemente pueden tener otras situaciones que creo que nosotros hoy más allá de que no tenemos el complejo no le digamos nada nosotros entrenamos en un lugar que se ve excelente no nos falta absolutamente nada sí podemos tener algunos atrasos en los salarios los salarios no son los salarios que pueden tener de repente otros equipos indudablemente nosotros igual de todas maneras nuestros salarios tampoco no son tan bajos para la divisional si hay algunos que cobran un salario mínimo hay otros que están por encima del salario mínimo que no alcanza igual de todas de todas maneras pero bueno yo creo que las expectativas viviendo un equipo un gerenciamiento de ese digamos de esa variedad probablemente le cambia la cabeza a todo el mundo y al jugador muchísimo más claro a ver uno de los debates que teníamos en el inicio imaginaba porque también he escuchado al Bigote López una referencia que tenía él en su momento una opinión que cree quizás a veces estas inversiones ajenas como que que le daba o le quitaba la posibilidad de de tener la vinculación con el barrio o a veces pasaba como como Torque en este caso que era más una empresa que un club de fútbol sentís que a veces quizás la contra puede ser que se pueda perder por ese lado o quizás como Torque el tema del cambio de nombre que a veces se pierden tradiciones con las inversiones o crees que eso pasa a ser un segundo plano porque lo principal de cierta manera es el dinero también para mantener el equipo sino a pesar de que puedas tener la hinchada más grande del mundo sin plata no hay club no yo creo que no no tiene nada que ver porque en totalidad el relacionamiento lo hace lo hace uno o sea primero que se supone que los clubes profesionales no son clubes de barrio pueden haber salido como clubes de barrio pero digo no son clubes de barrio por eso tienen la expectativa siempre de ascender esa es la opinión personal y siempre se tienen que tratar de proteger y los dirigentes también porque si no es imposible esto no se lleva pidiéndole plata al vecino como nosotros hacíamos cuando éramos chicos armábamos un cuadrito y pedíamos a uno una camiseta a otra otra camiseta a los almaceneros le pedíamos 10 pesos juntábamos 10 pelotas y hacíamos un campeonato no es así entonces digo hay otras expectativas uno quiere ascender ya estando en la B ya es un equipo profesional le tiene que pagar salario tenés tres responsabilidades y tenés que manejar a la institución como una empresa o sea ese es quizás el problema más grande que de repente tenemos de respeto a algunas instituciones acá por suerte se ha logrado cambiar un poco la cabeza y tratamos de manejarlo empresarialmente como si fuera una buena empresa más allá lo social porque lo social no tiene nada que ver con el tema financiero y con la persona de repente que venga porque eso no se pierde porque indudablemente si hay una sociedad anónima que nosotros no la tenemos o un gerenciamiento pero supongamos que hay una sociedad anónima hay un presidente de una sociedad anónima hay directores de esa acción los acciónistas nunca aparecen el que aparece es el director la persona que está en la cabeza y por lo general trabajan conjuntos con la institución porque cuando uno hace un convenio con la institución bueno ahí es donde en el convenio donde prevalecen determinadas situaciones y la parte social la maneja siempre las instituciones o sea no tiene por qué alejarse la parte digamos social de la parte digamos empresarial de los dirigentes me parece que no a no ser que bueno que desgrinden absolutamente todo y después los jugadores o los referentes o algunos dirigentes digamos porque no tienen la parte deportiva no se permitan hacer determinadas situaciones sociales me parece no condice una cosa con otra bueno agradecerte por estos minutos Miguel esperemos que vuelva el fútbol lo más pronto posible ya aparte al inicio del campeonato cuando arranca la temporada ¿verdad Mauri? tenemos prometida la camiseta de Bruno que viene para sortear así que bueno el deseo de pronto que vuelva el fútbol y de encontrarnos en la cancha con las transmisiones de esta temporada por parte del equipo de Usori y de los demás clubes bueno con un abrazo que pasen bien y bueno y cuídense arriba gracias igualmente chao chao